Hola, les habla Noemi Méndez, asesora de seguros médicos aquí en Senior Health Pro por más de 12 años. Y hoy estoy muy feliz, muy feliz porque hoy me acompaña el señor José Bernal. Señor José Bernal, bienvenido a su casa de Senior Health Pro. Gracias, buenas tardes. Mi nombre es José Bernal. Estoy aquí porque me recomendó mi hermano con Noemi Méndez. Entonces, se terminó mi seguro de trabajo en noviembre de 2020. Sí, sí recuerdo cuando usted terminó su seguro de trabajo en el 2020 y entonces fue que pudimos agregar el seguro médico y desde entonces usted ya tiene todos sus beneficios. Sí, y le agradezco a usted más que nada porque me ha ayudado mucho. Por eso mismo yo recomiendo que vengan con usted. Muchas gracias, señor Bernal. Gracias por su confianza y gracias por ser parte de nosotros y nosotros encantado de poder que usted sea miembro de nosotros, sea beneficiario. Sí, gracias. Gracias a usted. Ella me ha ayudado mucho a mí. Cada fines de semana me habla para ver cómo estoy, cómo va mi plan de seguro. Entonces, si usted está terminando su seguro de grupo, está terminando su seguro médico de su trabajo, ya tiene más de 65 años, no duden en llamarnos al 1-800-305-1358 y Senior Health Pro le va a poder asignar a uno de nuestros agentes que van a estar contentos de poder asistirle. Gracias. Gracias. Gracias.